El Liceo Técnico Profesional José Miguel Carrera es un establecimiento municipal ubicado a pasos de la Plaza de Quilicura, uno de los sectores más emblemáticos de la comuna. Nacido a comienzos de los años 80, alberga a sus alumnos desde primero a cuarto medio, preparándolos para enfrentar el mundo laboral en el área científico-humanista, pero también en el ámbito técnico. Acá destacan las especializaciones de Administración de Empresas, donde al egresar el alumno obtiene el título de Técnico en Administración de Empresas, Mención Logística, Atención de Párvulos, recibiendo el título de Técnico en Atención de Párvulos, Electricidad, obteniendo el título de Técnico en Electricidad, Mecánica Automotriz, recibiendo el título de Técnico en Mecánica Automotriz, y Contabilidad, donde obtiene el título de Técnico en Contabilidad. Una de las características de nuestros estudiantes es siempre querer salir adelante, Tienen un gran espíritu de superación, tienen una línea social que hemos tratado de desarrollar de acuerdo a las líneas directivas, la cual se enfoca principalmente en el foco en los aprendizajes, un cambio de imagen institucional y obviamente el fortalecimiento de la identidad. Nuestro establecimiento está compuesto por 669 estudiantes, distribuidos en 20 cursos, mientras que el cuerpo académico lo integran 12 directivos, 52 docentes y 32 asistentes de la educación. En cuanto a infraestructura, el liceo posee más de 30 salas de clase para todas sus especialidades, salas de computación, orientación y PIE, además de biblioteca y dos patios techados. El liceo José Miguel Carrera cuenta con un sinnúmero de talleres extraescolares y experiencias innovadoras. Dentro de los talleres resaltan los deportivos, tales como voleibol, basquetbol y tenis de mesa. Entre los culturales se cuentan música y batucada, y entre las experiencias innovadoras se encuentran la brigada de los Carrera, la brigada medioambiental. Sin embargo, uno de los mayores orgullos de nuestro liceo es la creación y la puesta en marcha del programa Minca, que ha mejorado sustancialmente la convivencia escolar de nuestros estudiantes. Minca significa trabajo colaborativo, trabajo en comunidad, que tiene dos aristas importantes aquí en el liceo. La primera, pensando en el perfil de egreso de los alumnos, y otra muy importante es desarrollar en los alumnos las habilidades blandas, las habilidades sociales. ¿Y cómo lo hacemos? A través del juego. Es por eso que nos inculcamos siempre el liderazgo, inculcamos el trabajo en equipo, y también de cómo ir desarrollando la personalidad, desarrollando también aspectos positivos en el trabajo colaborativo con otros. El liceo José Miguel Carrera también se preocupa del tema intercultural. De hecho, son los haitianos los que poseen mayor número. Para enfrentar esto, es que el liceo abrió la asignatura de francés, que busca mejorar la comunicación entre ellos y el resto de la comunidad escolar. La finalidad es incluir a la comunidad haitiana en la realidad educativa y cultural de Chile, especialmente acá en el liceo, y para eso se han generado clases de francés. ¿Por qué francés? La mayoría de estos chicos haitianos comprenden el francés, lo hablan y no escriben. Entonces, para eso se busca una lengua en común que pueda ayudar a que podamos hacer este lienzo. El campo laboral donde pueden desempeñarse nuestros estudiantes al egresar es bastante amplio. Ello debido a las múltiples alianzas que el liceo ha establecido con empresas públicas y privadas. Bueno, para nosotros es súper importante el vínculo que hemos formado con la empresa, ya que nuestros estudiantes, ¿cierto? Nosotros los preparamos en un aprendizaje permanente que va basado justamente en esta estrecha relación que debe existir entre educación y el mundo laboral y el mundo del trabajo, ¿cierto? Permitiéndoles a ellos conocer, ¿cierto? Cómo es el mundo laboral. Asimismo, estas oportunidades, esta formación técnico-profesional, les permite a nuestros estudiantes generar esto como un vehículo de mejoramiento social, en el cual ellos se van a poder insertar al mundo laboral y dándole la oportunidad a jóvenes que son de sectores más excluidos, generando una oportunidad de trabajo. No obstante, nuestro liceo también se preocupa de potenciar a los estudiantes en el área científico-humanista, logrando que varios de ellos lleguen a la educación superior y se desempeñen con distinción en las llamadas universidades tradicionales. El liceo José Miguel Carrera para mí es muy importante porque me entregó las bases y las herramientas más importantes para mi desarrollo en la universidad. Dentro de eso, el programa PASE fue la gran oportunidad que yo tuve y muchos de mis compañeros tuvieron. El programa PASE premia todo el mérito que un alumno es capaz de hacer en la enseñanza media, más allá del puntaje PSU, que es más elitista podríamos decir, me ayudó mucho y me sigue ayudando hasta el día de hoy. Liceo José Miguel Carrera, uno de los establecimientos técnicos profesionales municipales más destacados de la comuna, que busca el camino para lograr instalar rápidamente a los alumnos en el mundo laboral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!